El titular de cada uno, tomen asiento y disfruten porque está... La cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Hola, Johanna Banchon, que está en sintonía. Bien, saludos para entonces Joanita Pacheco. La Estrilla 22 atacando. ¡Qué buen pase! Atención, este es Quiñones, directo al arco, cuidando. Lo veo con más ánimo a la gente y de Estrilla 22 era Quiñones quien se animaba. Buen pase de Ramírez, primero Israel Y luego en el Estadio Centenario De Uruguay, Palmeiras Flamengo, gran encuentro, choque ¿Cuál es su candidato? Yo creo que lo va a ganar Flamengo ¡Antegrazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vivas! 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 Nada que ser para Víctor Vargas Mientras hablamos nosotros de Libertadores Esperemos de que están hechos Irá Pico, va a levantar el centro Se arman las parejitas, cuidado, atención Que el centro, que va la olla, cuidado el cabezazo ¡Uy! ¡Llegaba, llegaba la gente de Estrella 22! Señoras y señores Se equivoca bastante, es el único que insiste Realmente en Católica ¡Jura! Pelota ahora con Vira, señoras y señores ¡Vamos Católica! Levanta el centro, el cabezazo ¡Ahí está el empate! ¡No! ¡Puede ser Ortiz! ¡Ortiz! No puede llegar de... Lo conoce muy bien Oiga, hay que decirlo, ¿no? El título que le faltaba a Gallardo, ¿no? Sí, señor, permítame que este es el turno para Vivas ¡Uy, Pérez! Individual Vivas, directo al arco Vargas Alarga al momento con Ortiz Solo Ortiz Anímese, Ortiz, 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 Ortiz ¡Penales! ¡Ay, penal, penal, señor! ¡Penal, penal, penal! ¡Penal, penal, penal, penal! ¡Penal para la Católica! ¡Penal para la Católica! ¡Penal para la Católica! ¡Vamos! ¡Vamos, señor Católica! ¡Al penal para la Católica! ¡Ha servido, eh! ¡Ha servido! Buena jugada, Ortiz Israel Hace el enganche Y Soriano, el arquero del cuadro De Estrella 22 No le quedó más de otra que bajarlo Quiso ir a la pelota Pero se lo termina llevando al... ¡Soriano! ¡Ortiz, o Soriano! ¡Ortiz! 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 ¡Gol! ¡Gol de la Católica! ¡Gol! ¡Vamos a ver! El partido se niveló El partido se niveló A raíz del empate de Católica Cuidado Cuidado el centro ¡Uy, sale mal el portero! ¡Varga la saca! ¡Cuidado, atención! ¡Era Quintero! Pelota larga al momento Este es Vivas Siga, Vivas Siga, Vivas Siga, Vivas Siga, Vivas Penal Clarísimo Clarísimo el penal Clarísimo el penal No puede ser Se lo termina llevando Se lo termina llevando No puede ser, muchacho A María de paso No puede ser A María Oiga, esos penales, por Dios Toda la responsabilidad contigo, Vargas Quiñones Uno, dos, tres Quiñones ¡Gol! ¡Gol! Una jugada Ensayada Vagora Directo al arco ¡Pega en el poste! Se salva Estrella 22 Increíble Qué remate Que acaba de exaltar La gente de Católica Señoras y señores Lo ganó Estrella 22 Bueno Lo ganó Estrella 22 Dos tantos por uno Jugador del partido Me quedo con el 21 Sí, quedámonos con el 21 Wilson Vivas